Hola, bienvenidos al presente video. En esta oportunidad desarrollaremos el módulo 4, titulada Desarrollo de experiencias de aprendizaje de escritorio basadas en realidad aumentada. Conoceremos una herramienta para generar experiencias de realidad aumentada en el escritorio. Y esta herramienta es el WillArt, una herramienta que se les va a compartir a través del curso. Ustedes a través de esta herramienta van a poder realizar la mezcla entre el objeto virtual, entre la realidad, el marcador. Obviamente que el desarrollo de esta aplicación requiere también que previamente vamos a diseñar nuestro marcador. Vamos a diseñarlo y vamos a tener que buscar y explorar aplicaciones y objetos tridimensionales. Y lo que hace esta herramienta es mezclar y construir esta aplicación. Bueno, entonces esperamos que ustedes puedan realizar un ejemplo a partir de lo que vamos a ir explicando. Un ejemplo de experiencia de aprendizaje mediante esta herramienta de creación para escritorio. Bueno, finalmente aprovechemos pues estas herramientas que estamos viendo en el curso que hemos seleccionado porque son prácticas, son versátiles, no requieren conocimientos de programación. En este caso no se requiere nada de programación, pero sí de mucha creatividad y entusiasmo para seguir adelante. Así que los invito a seguir continuando con el curso. Muchas gracias.